Canal Puebla.com Estos ponentes o estas propuestas que fueron seleccionadas, muchas de ellas recuerden que muchas veces se repiten, a veces en este sentido, pero se dará a conocer a la sociedad cuáles fueron las mejores propuestas en este caso y cuáles estarán incluidas dentro de este gran programa de trabajo que tenemos y plan municipal de desarrollo para los próximos cuatro años. Canal Puebla.com